El Atlético Sanluqueño viaja mañana hasta Las Palmas para disputar este próximo domingo a partir de la 1 de la tarde, 12 de la mañana hora insular, ese primer encuentro de la segunda eliminatoria de la Liguilla de Ascenso. Atrás quedó ya el Náxara, al que derrotaba el domingo en el Palmar. Estamos también en una situación de que ya no es nada fácil, ya el rival que nos vamos a enfrentar ha demostrado ser que es un rival competitivo, lo demostró el otro día el Náxara aquí en Sanlúcar que tenía la idea muy clara, un equipo muy compacto, muy contundente y que arriba tenía gente rápida, gente que creaba peligro y que cualquier despiste nuestro o cualquier momento de relación lo podían aprovechar y así se demostró. De todas formas yo creo que el equipo en general estuvo, nuestro equipo estuvo muy intenso, estuvo fuerte, supo sufrir los momentos de dificultades que sabíamos que íbamos a tener y supo superar esos momentos de nervios y de intranquilidad que a pesar de la juventud supimos gestionarlo bien y es lo positivo que nos quedamos, un paso más quedamos en una situación muy competitiva que demuestra que el equipo está creciendo en todos los aspectos. Ahora toca pensar en un nuevo rival, Las Palmas Atlético. Yo creo que todos los rivales que había en el Bombo ya eran complicados, eran difíciles y nos ha tocado un filial y como todos los filiales se caracterizarán seguramente, ya de hecho tenemos los informes necesarios de que es un equipo con calidad, un equipo con mucho talento, con jugadores jóvenes con proyección y gente muy rápida arriba, gente que en cualquier momento puede resolver un partido. Tendremos que competir con nuestras armas porque sabemos que somos capaces de adaptarnos a cualquier campo y a cualquier rival y nos toca enfrentarnos a un rival que es su fuerte, es la velocidad y la calidad e intentaremos estar por encima de eso. Respeto para un rival que seguro respetará también a los verdiblancos. Nosotros respetamos a ellos como ellos nos respetarán a nosotros, por lo que te he dicho, por la dificultad que ya tenemos todos los que hemos llegado a esta altura de temporada, a la segunda eliminatoria, entonces nada, es positivo de que también nos respeten a los rivales porque nos hemos caracterizado por un equipo muy competitivo, un equipo que es muy intenso y con carácter y bueno, eso también hace que los rivales te respeten y que nos tengan en cuenta. El equipo ha entrenado con normalidad y con ganas e ilusión de afrontar un nuevo reto. Todos están disponibles, salvo las bajas ya conocidas de Alberto Rodríguez y Abel Luque. Juanmi también estará presente. Planificado ya el día de mañana. Allí entrenaremos, ya tenemos planificado el entrenamiento, entonces llegaremos sobre el mediodía, sobre las dos y media para llegar a las tres, comeremos a esa hora y descansaremos una hora, una hora y media, tenemos descanso a los chavales y después iremos a hacer una sesión de entrenamiento, después iremos un poco de tiempo libre para que yo también desconecte un poco del estrés para después cenar y irnos a la cama a descansar para el día siguiente jugar el partido. Un encuentro que podrán seguir a través de Costa Noroeste Televisión para transmitir también desde Sanlúcar el apoyo y ánimo a los verdiblancos. Un encuentro que podrán seguir a través de Costa Noroeste Televisión